Música Nosotros tenemos la suerte que nuestros docentes en general empiezan las clases el día que tienen que empezar. Logramos tener en nuestras 20 instituciones educativas toda la matrícula que nosotros queríamos tener. Así que realmente con la felicidad de que nuestra comunidad nos acompaña y usa nuestro sistema educativo. Los jardines fueron pintados, se arreglaron techos, patios y la verdad que la gente de Obras Públicas hizo un trabajo fenomenal. Desde agosto del año pasado arrancamos con la inscripción de vacantes y tuvimos casi medio año de inscripción. Entonces eso generó que la gente vaya cómoda a los jardines y encuentre los espacios que deseaba. Y después tuvimos un trabajo ahora en el verano de las vacantes de vecinos que no pudieron ir al jardín que eligieron y fueron trasladados al de más cerca que había. Además de los jardines tenemos un centro de formación superior con 5 carreras de grado. Tenemos también un centro de formación profesional, tenemos ERIPLA para chicos hipoacúsicos, tenemos también una escuela primaria para adultos que está en el hipódromo. Tenemos una escuela Malvinas primaria, una escuela Malvinas secundaria, tenemos el centro facilitador del aprendizaje en el Ramón Carrillo. Y además contamos con todos los talleres extra programáticos en más de 70 instituciones educativas de San Isidro donde la idea es poder llevar idioma, informática y arte a las escuelas públicas que no lo tienen. Estamos muy felices porque a veces la educación de los adultos es más complicada para generar vacantes pero venimos muy muy bien. Gracias por ver el video.